Si yo sé quién tú eres y tú sabes quién soy ¿Quién vas a ver quién soy yo cuando tú no estés? Tu amistad es especial y no necesito un día para recordar Que me aceptas como soy, me animas cuando el dolor se apodera de mí Alegras mis tristezas y solo con tu ausencia siento que me rompe el corazón Con solo una mirada ya no importa nada a tu lado me siento superior Solo una palabra y no falta más nada para que completes mi interior Tan afortunado, tan agradecido por ser el regalo que Dios me brindó Oh, 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 oh Podré cruzar los siete mares, darle la vuelta al mundo y seguirás estando para mí Yo quiero recordarte que aunque pasen cosas seguiré estando para ti Podré cruzar los siete mares, darle la vuelta al mundo y seguirás estando para mí Yo quiero recordarte que aunque pasen cosas seguiré estando para ti Alegras mis tristezas y solo con tu ausencia siento que me rompe del corazón Con solo una mirada y ya no importa nada, tu lado me siento superior Solo una palabra y no falta más nada para que completes mi interior Tan afortunado, tan agradecido por ser el regalo de Dios Alegras mis tristezas y solo con tu ausencia siento que me rompe el corazón Con solo una mirada y ya no importa nada, tu lado me siento superior Solo una palabra y no falta más nada para que completes mi interior Tan afortunado, tan agradecido por ser el regalo de Dios Me brindó Tan afortunado, tan agradecido por ser el regalo de Dios